...con Janina Méndez, sí, con los datos del ganador del Kini. Janine, ¿ya conociste a nuestro nuevo amigo? No, las ganas que tengo de hacer mi amiga, a ver si me comparte un porcentaje que yo creo. No sean interesadas, Méndez. ¿Cómo de abrir el local? No sean interesadas, Lachman. Están acomodando todo, yo quiero hablar con ella, con la que seguramente vendió este premio. Buen día, ¿cómo te llamás? Silvia. Bueno, Silvia, ¿te enteraste por nosotros? ¿Estabas al tanto? ¿No sabías nada? No, no, no. Acabo de entrar y me dijiste vos, no sabía nada. ¿Primera vez que venden, me imagino, este pozo millonario, el más grande del Kini de la historia? Sí, la primera vez, no, la verdad ni sé, no sé ni quién es porque tengo que ver, no, no. Ahora, en este ratito que te contamos, ¿pudiste chequear la boleta, los números? No, no, porque recién abro, así que no sé nada. Todavía ni miré ni la máquina, nada, estoy abriendo la máquina. Por experiencia te contamos, Silvia, vos tenés que hacer un cartel gigante que ocupe toda la vidriera y diga, vendimos el Kini. No, no estamos acostumbrados a poner, han ganado, pero no... Pero así el premio grande, son 538 millones de pesos, ¿vos te imaginás todo lo que podrías hacer con esa plata? Yo me voy de vacaciones. ¿Y muchas veces? Muchas veces, no, la verdad que no sé. No tenés idea, pero vemos que este es un barrio, digo, generalmente quienes compran acá son clientes. Sí, la mayoría, pero hay gente también que pasan, que vienen, dicen, la primera vez y prueban suerte. ¿Hay boletas fijas de esa gente que durante años sigue siempre la misma? Sí, hay mucha gente que sigue siendo... esta agencia tiene años, así que hay mucha gente que... pero la verdad que no sé, no sabemos. Todavía no, porque todavía ni miré, nada, recién miré y vi el papel que sí. Pero en la máquina no me aparece todo un poco todavía. Ajá, vos me decías que sos empleada del local. Sí, empleada, empleada. Bueno, los dueños tienen un porcentaje, el 1%, ¿sabías eso? No sé nada, hace años que trabajo de esto, pero no es la primera vez que me pasa. Silvia, ¿vos tenés buena onda con el dueño del local? Sí, sí, sí. Por ahí te comparte un poquito, ¿qué crees? Ojalá, ojalá. ¿A dónde te irías? No sé, ¿de vacaciones a dónde? ¿Qué soñás? No, yo no, nada, arreglar mi casa. Arreglar la casa, bueno, no es poco, Silvia. Sí, sí, así que sí. Es el ideal que podría solucionar muchos problemas. Muchos, muchos, así que bueno, ojalá que sea alguien que lo necesite. Ojalá que sea alguien que lo necesite. Bueno, ¿me contás? Yo me voy a quedar firme acá en la puerta. ¿Me contás si viene? Por favor, porque estamos pendientes de eso. Vamos a saber, vamos a saber, así que vamos a esperar. Ahora voy a seguir. A ver, pero los tengo que esperar. Felicitaciones, Silvia, gracias. Gracias por tu tiempo. Está acomodando todo, tiene todavía con llave, porque mira, el cartelito dice que abre a las nueve. No sabía nada. Cuando llegó recién y empezó a abrir la puerta, daba vuelta la llave y digo, ¿sabés que vendiste el gran premio de revancha del Kini? Y me dice, no, no estoy enterada. Así que bueno, fíjate, nosotros le trajimos la buena nueva. Va a ser el cartel, no tengo dudas, lo va a colocar, porque siempre esto atrae, atrae clientes. Es la suerte de haber vendido un gran premio. Claro, para el que nunca jugó, que juegue. Dicen que el que vende uno, después vende otro. Claro, exactamente. Y es el premio más grande de la historia del Kini, 538 millones de pesos. Es mucho dinero, no nos entra en la imaginación. Tengo los números, Yanni. Sí, sí, sí. Todos impares, ¿eh? Dale, contámelos, contámelos. Uno, uno, siete, veintidós, treinta y tres, treinta y siete, cuarenta y cinco. Ah, bueno, yo los hubiese jugado, ¿eh? Yanni, ¿vos? Sí, son números que me encantan, me encantan los impares. Soy muy amiga del siete, soy muy amiga del treinta y cinco. Del uno. Así que, pero nada, no soy de jugar, chicos. Debería, debería, porque uno dice a veces, no tengo suerte, pero la suerte hay que llamarla. Totalmente. Por ejemplo, accionando o trabajando mucho, como nosotros, o jugando al Kini. Acá hay un afortunado y tenemos muchísimas ganas de conocerlo, así que por eso nos vamos a quedar acá. Ojalá, ojalá que quiera aparecer, Yanni. Así que volvemos en un ratito nada más. Gracias. Gracias. I did a while back.